Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas a todos. Buenas noches. Bienvenidas. Vamos a ver quiénes de ustedes, y antes de que comencemos, pudieron ver lo que les coloqué en el foro. Vamos a ver quién lo hizo. ¿Lo hicieron? ¿Se lo olvidó? Yo sí lo vi, pero no me quedó así como el espacio para hacerlo. En los medios lo intenté, y en los cuadritos que yo hice, sí me salía, pero en el que vimos en clase, sinceramente, me perdí ahí. Ajá, ¿quién más? Ya nadie más, pero no. Tenemos ocho participantes hasta este momento. Ocho participantes. Ahí le mandaron una invitación especial de que tenemos que seguir y terminar con este proyecto, ¿verdad? Prácticamente llegamos hasta el día jueves. Esperando, y aquí lo más importante es que, que hayan aprendido, el cuerpo que hayan aprendido. Bien, si gusta, háganme el favor de los demás, y aquí ven sus cámaras. Vamos a ver, me faltan algunos, tengo nueve participantes. Vamos a ver qué más me hace falta. Vamos a ver qué más me hace falta. Voy a dejarla para efectiven sus cámaras y podamos comenzar. Bien, vamos a iniciar con nueve participantes, ¿verdad? Gracias, gracias por activar sus cámaras. Si gustan, pueden dejarla. Vamos a comenzar. Y voy a presentarles lo que es el contenido que vamos a trabajar en esta sesión. Bien, fíjense de que vamos a trabajar un rato la retroalimentación de la búsqueda. Yo les dejé una información para que la completaran. Y en verdad, pues, parece que no todos han, han hecho los pasos. Lo vamos a hacer bastante fácil, pero primero vamos a, a trabajar el contenido que corresponde a esta sesión. Aquí lo tenemos. Modificaciones en las tablas. ¿Qué podemos hacer en nuestras tablas? ¿Cuál es el objetivo? Lograr que ustedes conozcan el método práctico, lo apliquen y le den estilos o mejoras a las tablas básicas. Entonces, acá les aparece un pequeño ejemplo donde tienen una tabla. Si se acuerdan ustedes, ya estuvimos trabajando en esta parte. ¿De acuerdo? Entonces, permítanme, vamos a ir a esto. Ok. Modificaciones en las tablas. Ahí está. Ya saben ustedes. Veamos acá. Ok. Entonces, vamos a utilizar un ejemplo para la modificación a la tabla. Aquí tengo dos tablas. Dos tablas con lo que es el nombre. Esta vez le hemos colocado parcial 1, parcial 2, parcial 3 y parcial promedio. Otro comentario. Esa misma tabla es la que tenemos abajo. La primera, podemos utilizarla sin insertar una tabla, sino únicamente aplicando los bordes necesarios para que sea tabla. Y lo tenemos. Ahora, yo quisiera hacerles una pregunta antes de que hagamos el ejercicio. ¿Qué es una tabla para usted? Vamos a ver. ¿Qué es una tabla? Para mí, la cuadrícula que estamos viendo, la he seleccionado ya con los márgenes. Sí, la cuadrícula con márgenes. Vamos a ver, ¿qué más? Para mí es una herramienta que nos sirve para mostrar datos de manera ordenada y de manera de, como más fácil análisis. Más fácil el análisis. ¿Qué más? ¿Datos relacionados entre sí? Datos relacionados entre sí. Vamos a ver. ¿Y la última? O el último. Es una tabla con información organizada. Es una tabla con información organizada. Bien, toda la respuesta que estuvieron dando ustedes tiene que ver con el concepto de que es una tabla en Excel. ¿De acuerdo? Y es que cuando nosotros trabajamos Excel y similar, cuando trabajamos en una base de datos, por ejemplo, esta, tenemos una tabla. Una tabla prácticamente por la estructura completada por medio de bordes, pero también una tabla está dividida en rangos, está dividida en campos, está dividida en registros, ¿verdad? En secciones o columnas. Entonces, esa es mi tabla, una matriz de registros ordenados con campos únicos, ¿verdad? Con campos únicos. ¿Y por qué de la palabra único? Vamos a ver. ¿Por qué de la palabra único? Vamos a ver quién me dice por qué de la palabra único. Hola. Ustedes han visto el currículum, ¿verdad? Ya conocen cuáles son los campos que trae su currículum. Díganme alguna o alguno de ustedes, al menos, tres datos que ustedes han visto en su web. La dirección. Ajá. Nombres y apellidos. Fecha de nacimiento. El tipo de sangre. El tipo de sangre. Así es. Entonces, cuando ustedes están trabajando una base de datos, es una estructura similar a una tabla. Por eso es que cuando ustedes trabajan en AXS, alguno de ustedes ha trabajado AXS en algún momento. ¿Nadie ha trabajado AXS? AXS es una herramienta. No hay su motor de búsqueda, también de registro. Utiliza tablas. Las tablas al final se guardan como una base de datos. ¿Cuántos registro? ¿Cuántos registros aproximadamente ustedes han llegado a trabajar en Excel o en una tabla o en un sistema? ¿Cuántos registros? Imagínense si ustedes trabajaran en un sistema bancario ¿Cuántos usuarios no estamos dentro de su base de datos? ¿Cuántos usuarios no estamos dentro de la base de datos? Él nos tiene registrado por medio del nombre por medio de una referencia etcétera de una y mil formas pueden llegar hacia nosotros entonces esa es una tabla esta tabla que tenemos acá la vamos a llamar tabla lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar fíjense bien acá este punto y nos vamos a ir a más bordes más bordes cuando tenemos más bordes nosotros podemos trabajar cualquier estilo de línea de estas que tenemos aquí ¿Eh? como hemos seleccionado el tipo de de línea podemos elegir también lo que es el color de lo que va a ser mi borde ¿De acuerdo? ¿Qué más podemos ver acá cuando trabajamos perdón cuando trabajamos esta tabla entonces aquí vamos a aplicar si es posible borde superior borde inferior borde izquierdo borde derecho y eso es como bordes oiga bien al contorno bordes al contorno entonces voy a aceptarlo ahí está miren ¿Por qué le llaman bordes al contorno? ¿Por qué le llaman bordes al contorno? porque no tenemos bordes internos entonces cuando yo elijo de nuevo la tabla y nos vamos acá a lo que son los bordes en el grupo de fuentes nos vamos acá a más bordes y podemos elegir interior miren podemos elegir interior o podemos elegir esta ¿Sí? quitamos los interiores si quieren miren ninguno dejamos solo esta le damos aceptar y ahí ahí está nuestra tabla ¿De acuerdo? aquí está nuestra tabla entonces vamos acá a tablas vamos a más bordes quitamos esto porque no nos va a servir nos vamos al contorno nos vamos al interior y le vamos a aplicar un color un poquito formal le vamos a aceptar si ustedes vieron no le di nada acá el marco de celda y aquí elijo un color que sería este ahora miren vuelvo a repintar ¿en dónde voy a quedar ese color? y le damos a aceptar al darle a aceptar tenemos nuestra tabla observe tenemos nuestra tabla y le vamos a cambiar un poquito de el texto para que se vea más resaltado esta cuestión de diseñar las tablas cuando son tablas formales formales no puede usted aplicarle nada más no le puede aplicar nada más la muy tabla bien pueden observar la tabla que les estoy mostrando luis buenas noches entonces lo que hacemos acá yo creo que hola buenas noches cuando estoy dando la clase algunos se están haciendo los ejercicios entonces acá voy a aplicar una función ¿cuál es la diferencia entre una función y una fórmula? vamos a ver cuál es la diferencia entre la función y la fórmula dígame que la que la función es una que ya está predeterminada y la fórmula es cuando nosotros digitamos lo que vamos a el parámetro que vamos a utilizar así es nosotros prácticamente escribimos y debe de ser correcta la sintaxis para que hacemos una simple operación sin utilizar una función y como acaba de decir Marta una función son las que Excel nos tiene en este caso tenemos que han sido las más utilizadas contar promedio suma si pervínculo max y c entonces podemos utilizar cualquiera de esas funciones para este caso igual vamos a a funciones y nos vamos a promedio ¿cuál es el primer número? fíjense bien yo les digo que es este número me dice cuál es el segundo número le digo este es mi segundo número y le digo cuál va a ser mi tercer número ok miren entonces como ya está solo cierro paréntesis y regresamos vamos a tomar acá voy a borrar esto porque selecciono rango también aquí y me va a sacar el promedio de E4 F4 y G4 le vamos a aceptar y aquí nos va a aparecer algo vamos a ver qué mensaje es este si ustedes se acuerdan qué mensaje es este qué nos explica el mensaje la división por cero no se puede hacer así es entonces venimos escribimos cinco Luis Salgado se recorre cinco nueve tres observe cuál va a ser la nota final y esta es la nota final real verdad así es de que no se no se vayan a preocupar que estos son ejemplos bien ahí está y el comentario esta vez me piden a mí que nos aparezca si esta persona ha reprobado o no entonces podemos hacer podemos hacer lo siguiente vamos a aplicar una función función sí muy sencilla cuál va a ser la prueba lógica verdad va a ser este valor ajá qué pasa con el valor negativo oiga miren aquí no ha escrito la prueba lógica que es el dato que va a estar en esa celda entonces tiene que ser vamos a ver aquí no ok estamos hablando de H4 mayor igual a cinco fíjense bien mayor o igual a cinco ajá qué pasa con esa prueba lógica cuál es el valor sí verdadero verdad vamos a escribir aquí promovido y tiene que ir entre comillas y separado por un punto y coma entre el valor verdadero el valor sí verdadero y el valor sí falso de acuerdo promovido y el otro sería puede ser aprobado falló o qué recomiendan ustedes tenemos promovido ahí la otra cuál sería marca promovido ajá sería re pro mar vuelvo a mencionar el dato que es un texto tiene que ir entre comillas y como solo es un sí vamos a cerrar aquí y le damos entre entonces venimos y copiamos la fórmula acá y aquí copiamos esta fórmula ok miren vamos a ver de ver si la corté y la pegué ok aquí está entonces vamos a ver Marta Lisset hoy se sacó siete mañana se va a sacar uno y pasado se va a sacar una ¿verdad Marta? no tienen que ser buenas notas Mayra Alejandra ya está mejor sacó siete y la gripe no impidió que se sacara una nota regular y así los ejemplos vamos a completarlo con cinco cuatro siete vamos a vamos con Oscar Armando parece que Oscar Armando correcto está también conectado siete seis y nueve cinco seis seis y ahí está bien este mensaje que me dio acá yo puedo seleccionar todo esto me voy a datos y en datos entonces me voy a validar y en validar le vamos a ver que sea un número entero y que sea como mínimo fíjense bien cero diez le vamos a aceptar ¿ok? si yo vengo acá y de seguro me cambió el promedio también está dentro del rango y por eso no hace nada nuestra validación validación entonces ¿qué sucede? me va a dejar que yo escriba cualquier número más llano vamos a ver entonces aquí creamos 20 observe y aquí lo está haciendo aquí es donde estoy aplicando lo que es el formato condicional cuando debe de ser aquí ¿de acuerdo? vamos a ver aquí formato condicional validación número entero entre cero y diez aceptar entonces aquí viene reprobado aquí vamos a agregar 20 y me me lo tomo en cuenta ¿por qué? porque es un valor que no depende de otro y que está sujeto al cambio ahora ¿qué estamos usando aquí? una función ¿qué estamos utilizando aquí? formato condicional ahora bien esta es una tabla la tabla porque tiene la estructura de tabla cuando yo elijo esto acá me aparece en la esquina inferior análisis rápido control Q permite usar la herramienta de análisis rápido para analizar fácil y rápidamente los datos con alguna de las herramientas más útiles de Excel ya vamos acá mire aquí aquí está y yo puedo acercar ¿cuál? entonces aquí el dato mínimo es 20 cuando aquí destacó 8 sigue haciendo la nota más alta aquí ¿ya? vamos a agregar ícono entonces ahora vamos a hacer una tabla por medio del procedimiento que compete insertar con control Q le damos clic acá le decimos que tiene encabezado y le damos aceptar cambio un poquito el texto vamos a ver fíjense lo que está aplicando aquí aquí seleccionamos esto y vamos a cambiarlo para que podamos identificar bien es la misma tabla que la de acá arriba excepto que ahora lo hicimos con otro procedimiento ¿cuál fue el procedimiento al examen? vamos a ver Cese apenado ¿cuál fue el procedimiento que apliqué en esta tabla? vamos vamos a ver los demás ¿dónde están? hola profe buenas noches dígame este creó la tabla conforme conforme a la pestaña donde dice insertar y ahí le dio la o sea para crear la tablita pues ¿y la segunda? yo le estoy hablando sobre la segunda bueno eso es sobre la segunda fíjense que en la segunda una de las características con la cual lo hice de esta forma es que cuando nosotros aplicamos una tabla como por medio de un asistente nos una de las características para identificarla es que nos aplican estas flechitas ¿y cómo se llaman estas flechitas? filtro así es nos aplica los filtros entonces vamos a hacer de caso y aquí vamos a agregar también la fórmula igual lo medio doble clic acá y nos vamos acá número uno es este y ahora mire cómo me aparece el nombre me aparece el nombre del dato que voy a introducir pero prácticamente tiene como un rango almacenado se pueden observar ustedes que es lo que muestra que les aparece parcial la la arroba la arroba ahora me voy al número dos que sería este ya tenemos parcial uno parcial dos y nos vamos al último parcial tres le vamos a aceptar ya y qué fue lo que nos apareció nos apareció la fórmula pero con la aclaratoria de que no puede ser igual a cero entre cero siete ocho nueve vamos a agregar estas notas bien así la terminamos bien y aquí está a diferencia que si ustedes observaron cuando yo apliqué el promedio que pudieron notar vamos a ver qué pudieron notar ustedes cuando yo hice esta tabla todos se han quedado callados hasta desactivan las cámaras fíjense de que una de las de las cosas que me indica a mí que estoy utilizando una tabla es el hecho que me aparecen los filtros pero también a la hora de aplicar una función que está aquí observo cuál es la función que está aplicando me le va aplicando automáticamente las notas para cada uno de los que ya introducimos los datos pero lo hace porque hemos utilizado una tabla ahora vamos a ver aquí aquí vamos a agregar parcial 3 de asignatura c en pueden observar cómo se ve el dato en la celda sí entonces venimos acá le damos clic derecho fíjense al darle clic derecho lo vamos a ir al formato de celda y aquí en formato de celda vamos a ver número alineación fuente borde relleno etc entonces qué es lo que yo necesito saber o guardar van a ser mis promedios de acuerdo van a ser mis promedios y aparte de eso podemos trabar los filtros pero por qué yo escribí más datos aquí porque quiero hacer lo siguiente formato de celda proteger bordes fuente alineación número vemos alineación y decimos a buscar el texto ahí miren qué hizo Excel vamos a ver qué hizo díganme qué fue lo que hizo Excel nos aplicó un cambio en la celda porque excedía el nombre entonces nos ajustó la celda al nombre más grande por decirlo así ajustó el texto correcto ambas respuestas son correctas vamos a ver parcial 2 equivale al 30% al 30% fíjense lo que estoy haciendo yo como ya apliqué un formato verdad ahora vengo y voy a copiar este formato y lo voy a pegar en esta celda ahí está solo modifico aquí equivale al miren aquí está agregamos algo verdad parcial 3 vamos a ver aquí le damos vamos a equivale ¿verdad? equivale y a dos puntos miren ahí hemos modificado nuestra tabla ¿qué utilizamos? ajustar texto como ustedes dijeron combinar y central central vamos a hacer de caso que este es pues a ver ok cuadro de notas de los participantes ¿verdad? entonces ¿qué sucede aquí? vamos a trabajar combinar y centrar agarro mi texto lo voy a extender en el ancho del que ya tenemos y que aparezca fíjense bien como título lo vamos a combinar a mí como lo hemos combinado yo le agrego más letra más alto a la letra y me aparece centrada Carla ¿verdad? me aparece centrada y a cada uno de estos de estas columnas yo puedo ver nuevamente el formato de cel pero esta vez vamos a hacer de caso vamos a hacer de caso que este dato va a cambiar y pueden cambiar eso también no necesariamente ¿verdad? esta es otra parte más ahora bien si ya lo tenemos aquí vamos a ver copiar elegimos aquí pegar fíjense bien tenemos promedio acá voy a deshacer esto ok y que fue lo que ustedes crearon acá fue esta parte que se llama promedio y que tuvieron que hacer para sacar el promedio conocer cuál es el parcial uno dos y tres ¿tienen alguna pregunta que la hagan hasta este momento? a participar a mí lo que me generó un poquito de duda fue eso de sacar las flechitas pero de la tabla de arriba perdón ¿de qué me decías eso? las flechitas de la tabla de arriba ok vamos a ver eso permítanme solo quiero algo algo permítanme ok lo que lo que lo que sucede es que aquí aplicamos formato condicional en todo esto ¿ya? aquí aplicamos formato condicional y lo hicimos de esta manera nos vamos a datos y nos vamos acá validación de datos fíjense bien perdón perdón vamos acá en la parte de formatos si se fijaron cuál fue la opción que yo tomé fíjense bien revisar y aquí podemos ver relaciones consolidar validaciones y dónde tenemos aplicar los formatos lo voy a dar clic aquí y lo reclame derecho vamos a ver quién me dice se la iba a buscar dónde está para aplicar los formatos condicionales rápidamente ¿cuál es la respuesta? ajá en inicio formato condicional así es ahí se lo puse inicio formato condicional y cuál cuál fue la otra manera de cómo la saqué esa sí miren bien ¿de acuerdo? cuando yo lo ve acá le doy uno por uno para que ustedes vayan viendo cómo va quedando según el formato que voy a aplicar Ceci estamos bien ahí pudo ver eso sí gracias bien bien entonces lo hicimos de esa manera ajustamos el texto copiamos formato excelente ya pasó este cambiar el alto y ancho de columna de mi tabla ajustarlo de repente ustedes van a imprimir yo voy a borrar esto fíjense bien yo voy a imprimir vamos a hacer lo siguiente como vamos a imprimir ahora lo que hacemos es esto necesito que solo este dato se imprime pero a la hora de imprimir fíjense bien me voy aquí archivo imprimir y puedo ver la vista previa puedo ver la vista previa y puedo ver las dos tablas por eso eliminé las columnas que estaban a la izquierda y aquí están como tenemos estas tablas porque hola por qué lo estoy haciendo de esa manera voy a darle cancelar porque quería que me apareciera esta línea de división de acuerdo esa línea me indica voy a reducir aquí lo vamos a hacer así clic derecho cuánto tiene el ancho tiene 6.4 yo copio este formato y me le pongo para acá vale le da bien lo que voy a hacer tomo este formato y lo pego aquí por qué no lo puede pegar vamos a ver por qué no lo puede pegar porque tengo esa combinación de celda ¿de acuerdo Carla? y como tengo esa combinación de celda no lo puedo hacer porque aquí elijo todo miren y entonces al al no quitarlo me va a aparecer un sol del sol ahora sí ya con esta reducción que le hice pude ajustar el ancho lo otro que de repente usted viene y tenía un 10 ¿de acuerdo? un 10 dice usted hombre si tengo más espacio a la hora de imprimirlo esta boleta que voy a sacar va a ser muy muy corta entonces vengo acá y como voy a tener espacio lo voy a el alto la fila 19 aquí está copio formato ahí lo tenemos ¿de acuerdo? entonces aquí tenemos esta tabla ¿qué podemos hacer con esta parte? clic derecho voy a seleccionarlo todo clic derecho vamos a ver ahora ¿qué vamos a hacer? lo vamos a formato de celda y vamos a a medio ajustar los títulos pero lo vamos a hacer aquí para darle un poquito de como que como dicen ustedes plan ¿ambién? ahí está parcial uno parcial dos parcial tres comentar preguntas al respecto acá en el momento no ninguna ahorita ok acá acuérdense ustedes que puedo de esta hacia acá y luego vuelvo a lo mismo qué tipo voy a querer yo qué tipo de formato voy a querer parcial bien ahora bien cambiamos el alto de la fila como hice la vista previa en impresión me doy por acá con el espacio aquí y lo de soco entonces acá le doy clic derecho ahora como me parece este formato lo voy a copiar vale fíjese bien alto de el formato a ver algo que es nuevo voy a copiarlo y lo pego vale ¿por qué creen que no lo copian? bien ya está solo ajusto la fila cuando ve alto veinticinco me doy acá y pego ahora bien me voy a archivo imprimir y que podemos observar ustedes aquí vamos a ver en esa vista previa de impresión que podemos ver imprimir hojas activas y solo las hojas activas así es solo imprimimos hojas activas pero con lo que hicimos es que nos va a permitir aprovechar la página de actual aquí nos ayuda a aprovechar esta página podemos modificar una tabla Marta Marta hola Marta Lizette podemos modificar esa tabla y la podemos si se puede modificar así si la podemos modificar simplemente vemos este que está aquí ahí está bien aplicó el formato y en esta parte del zoom bien para que se vea mejor el texto de acuerdo Marta de acuerdo ya podemos ahora bien aplicamos formato de celda sí lo aplicamos vamos a ver voy a seleccionar todo y aquí vamos a elegir otra escala pero ¿por qué la estoy haciendo aquí? yo elijo estos puntos porque al darle formato de celda ustedes se van a concentrar en qué van a cambiar acá ya aplicamos filtro ya aplicamos formato de celda aquí está la alineación sí vale y aquí está podemos ajustar reducir lo que querrá bien de seguro este texto quedó muy grande y dónde fue que ajustamos aquí voy a copiar y pegar este formato y quiero que me digan por qué no lo copian ajá aquí lo coloque yo para cambiar bien cambio estos datos formato de celda y aquí aparece qué es lo que nosotros queremos cambiar bien ok cuál cuál es la diferencia mención el menor diferencia entre esta tabla y esta otra tabla vamos a ver las diferencias cuál son las diferencias de una y otra tabla qué diferencia pudimos notar vamos a ver qué más está acá permítame hoy si no puedo decir que son los mismos que participan los hacemos Stephanie vamos a ver Stephanie o José Alfredo mencióneme las características que podemos mencionar de esta tabla ajá bueno la segunda tabla le hizo el ancho de fila correcto también le como se dice el texto se lo como se llama se lo ajustó le ajustó el texto el texto que más ajustamos aquí que más hicimos el ancho de fila el ancho el alto de la fila el ancho de columna y esto que hicimos lo que hicimos es cambiar el formato para la alineación para la alineación bien y aquí ya está es lo que nosotros hemos hecho en esta tabla aplicamos filtros y ya lo vimos nos ubicamos acá nos vamos a datos aplicamos filtro que ya está y que quiero hacer yo ver la nota de quien vamos a ver quiero ver las notas de mi lado ok dejamos esto seleccionado solo mi lado y podemos buscar el filtro bien Marta Lisset buscamos a Marta Lisset y buscamos a Milano Carolina ese es otro punto y el último vamos a ver y que lo mencioné al principio cuál es la otra característica de este tipo de tabla José Alfredo Alexander Carla Serrano cómo fue la pregunta ¿qué otra característica pudimos notar de estas tablas? las que yo noté fue que una fue creada por medio de la opción insertar tabla la cual le brinda los filtros y la la otra fue modificada con las herramientas de inicio insertar validación de datos y se le fueron aplicando diferentes fórmulas así es ahí está bien dicho todo es lo que hemos hecho en nuestra tabla ¿de acuerdo? hemos modificado nuestra tabla hemos aplicado formato de tratado hemos aplicado fórmulas filtros y nos hace falta algo ¿verdad? yo quiero que ordenemos todo esto ¿cómo lo vamos a ordenar? dígame el filtro así es ¿qué más? solo donde estuvimos viendo esta parte previsión 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 datos revisión listo ok lo que nosotros acá hacemos es que podemos 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 aplicar el formato podemos cambiar todo esto podemos hacer una impresión de acuerdo podemos realizar una impresión respetando el margen ok preguntas sobre este tema dudas y preguntas vamos a ver dudas y preguntas ¿qué más? para que así pasemos a una pequeña retroalimentación de esto vamos a ver quiénes encontraron la dificultad para utilizar la herramienta buscar y reemplazar ¿quién? hay personas que que ya no las vi en el curso bueno Jaime tiene problemas con su máquina Jessica y tenemos a Dennis fíjense bien trata de la manera de determinar lo que es este este módulo de Excel básico es muy muy importante quiero hacer una búsqueda la vamos a hacer muy rápido porque ustedes ayer tendrían que haberme mandado o ahora tendrían que haberme mandado fíjense bien algunos datos venimos yo quiero cambiar esta parte de Case fíjense bien y le doy buscar todo Case 18 sección tablas y buscar ya buscamos esto y si le damos buscar todo solo me va a tomar este que hemos hecho y ayer estuvieron ustedes mostrando esto buscamos una cargamos la hoja aceptamos un libro horizontal vertical y así sucesivamente y aquí está la indicación de cuál es mi celda mi celda que celda D5 dígame celda D5 así es entonces estamos encontrando ya no utilizamos las opciones sino que solamente esta parte ok ahora vamos a verlo y vamos a entrar adelante vamos aquí le damos buscar vamos a buscar monitores y vamos a escribir or monitores sí reemplazar con ahí está vamos a reemplazarlo miren lo que me está pasando ahora voy a quitar esto buscar monitores y le damos a adquirir un monitor reservado pero acá vamos a ver miren ahora lo que aparece vaya aquí está monitores y monitores reservados ¿qué fue lo que nosotros aplicamos acá Carmen teníamos hoja o teníamos fila teníamos hoja y aquí está ¿cuál es el de búsqueda? se ve buscar y ya está ya este es el otro tema que estábamos el día de ir trabajando y espero que me hayan mandado ustedes la información vamos a deducciones y la hacemos muy rápido vamos a decir te ven vamos a que ven todos y están miren pues Alfredo Marta Estefany Luis Elgardo se recuerdan el día de ayer que no lo podían hacer hola hola en mi caso estuve haciendo unas pruebas pero con otros con otros ejemplos y si me funcionó así es si ahí va a depender de cómo ustedes los apliquen le pregunto quién más comprendió el ejercicio César comprendimos buscar ahora resulta que yo voy a hacer una búsqueda voy a buscar ya no va a ser TV sino que va a ser esto ya lo buscamos aquí aquí buscar y por qué nombre lo vamos a reemplazar uno buscar fíjense la forma que estoy haciendo miren buscar uno donde existe pero si existe LG 23 buscar ok ya está ya está hemos hecho un reemplazo y aseguro acá en TV bien aceptar aquí había un TV mayúscula vamos a buscar TV mayúscula por lo que estoy seleccionando vamos a buscarlo y lo vamos a reemplazar por pantalla buscar todo y ahí está para aquellos que el día ayer tuvieron duda para aquellos que no lo pudieron hacer y ahora sí me van a responder en la plataforma las preguntas y el procedimiento que pido para reemplazar comprendimos esta parte o queda duda todavía vamos a ver ok tenemos 13 participantes vamos a ver acá Oscar Alfredo Guevara Luis Edgardo Estefany Estefany Penado César Penado Penado Alexander Antonio digamos que de 20 hemos tenido una asistencia casi el 80% de acuerdo prácticamente nos vamos acercando al final yo quiero pedirles de favor que revisen su plataforma porque cuando revisen yo ya subí la mayoría de clases y si pueden verla pues denle un clic de acuerdo denle un clic que nos indica cuántos están participando de los ejercicios deben un clic entonces lo importante es que debemos de determinada plataforma para que eso nos vaya a quitar nota si de repente en la nota en los laboratorios alguien ha escrito nada se puede en blanco de acuerdo Alfredo entonces tenemos que asegurarlo este completo bien creo que entendieron este ejercicio que tengo acá por favor complete la pregunta si lo comprendieron haga los ejercicios si es necesario vean el video también que es más que necesario de acuerdo de acuerdo de acuerdo si no tienen ninguna pregunta todavía la pueden hacer si no tienen una pregunta todavía la pueden hacer si no pues caso contrario decirles muchas gracias por estar en esta sesión por favor conéctese todos los días si conoce a los demás pídame que se conecte es un requisito indipensable de acuerdo si de acuerdo de acuerdo hemos terminado y gracias por estar en esta sesión los invito el día de mañana pasen buenas noches de acuerdo buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches muchas gracias ok buenas noches gracias gracias por compartir la cámara buenas noches buenas noches Gracias.